El rey del Big Bang Soy yo La ley Soy yo El rey del Big Bang Es él La ley Es mi nombre Suerte ¡A la fe! ¡Arriba! Repicando por aquí Y su poco por allá El rey Es mi nombre ¡A la fe! ¡A la fe! ¡A la fe! ¡A la fe! Soy el rey del Big Bang No siento nada más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Lo siento para siempre Soy el rey del Big Bang Soy el rey del Big Bang Soy el rey del Big Bang ¡A la fe! ¡Gracias! ¡Gracias!